Música Pudimos fechar cuatro motivos peiniformes de color negro que estaban hechos a base de carbón. Estas dataciones resultaron ser los fechados directos de pinturas rupestres más tempranos de Sudamérica e indican que la producción de arte rupestre comenzó en Cuea Buenul hace aproximadamente 8.000 años y que esta práctica de pintar este motivo particular se sostuvo durante un lapso de al menos 3.000 años, lo que abarca alrededor de 130 generaciones humanas. Música Música